Ok TV te gusta, te gusta, te va a gustar Realmente la movió una noche impresionante la noche de sábado Que fuiste vos el protagonista en el complejo Vamos con lo que se vivió en la noche de sábado con Mario Rojas ¡Hola a ser de tuyo! ¡Dicen! 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 ¡Vamos con Dios! ¡Dicen! 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 Ya te creo que es mi amor... Suena, suena Arriba la gente, pero si lo vamos Salto de Norte, ¿qué es lo que viene? Bien, Norte, ¿qué es lo que viene? Vamos, vamos Arriba la gente, seguimos en octivies, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es más en el mismo, todo el que viene, venimos a la visión Dicen que hayas rojas, y nos quedan las ardillas Las ardillas, y se nos lleva a la venta Dicen que hayas rojas, y se nos lleva a la venta Dicen que hayas rojas, y nos quedan las ardillas Dicen que hayas rojas, y nos quedan las ardillas Puedes, y te voy a hacer tu poder Dicen que hayas rojas, y nos quedan las ardillas Y vamos, vamos, vamos Y vamos Con el presidente de Aristófalo de Valle, esta noche Que los chicos de la bebida presente, también Los discípulos de esta noche, mi obrido a ser La gente de lo simple se encuentre Eso es bien Soy positivo No es la Opti Pisa E Vamos Dale Mario Sigue Y las manos en el aire Y las manos en el aire ¡Vamos! 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 ¡Es el cuerpo! ¡Arreglos a todos! ¡Esto es el cuerpo! ¡Ahora! ¡Vamos! Ahora, el futuro de que vamos solos Vamos a matar las ganas Mi camino para la historia Mi camino para la historia Mi camino para la historia Vamos a matar las ganas Mi camino para la historia Mi camino para la historia Si rompe' la historia ¡Vamos! ¡Ahora!